El día del mar, más allá de los fastos de los desfiles, más allá del punto de inflexión que supone el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, hay una historia, y hay una historia que hay que recuperar, hay que rememorarla y hay que entenderla y asumirla. Pablo Michel nos va a ayudar en esto, él es historiador y documentalista. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pablo. Querido Ramón, qué gusto, qué placer. María René, querido Marito, un placer estar pues aquí en la TV. ¿Qué lectura actual tenemos que hacer del guerra del Pacífico y de la pérdida de nuestro litoral? Creo que más que una lectura corresponde a, con mirada del siglo XXI, a ser repensar. Es bien importante repensar. Yo hace algunos años cuando me preguntaban el tema de por qué es el día del mar, yo nunca estuve muy de acuerdo en que el 23 de marzo debía llamarse el día del mar. Y es un poco el problema de nuestra idiosincrasia barroco-mestiza. Nos gusta el gusto por la mezcla, mezclar las cosas. Hemos mezclado el mar, hemos mezclado la guerra del Pacífico, hemos mezclado a los héroes de Calama. Cuando son cosas, pueden estar entrasadas, pero son cosas muy distintas. Lo que vamos a recordar, no celebrar, sino recordar mañana, es esa defensa, ese deseo de bolivianos civiles, que pese a la adversidad, pese al abandono del presidente Daza, pese a que ellos estuvieron solos en Calama, hacer frente al enemigo, un enemigo que por supuesto era superior, e inmolarse. Y, ojo, ellos sabían que podían perder la vida, como ocurrió. Hay dos casos, uno es de Eduardo Baró y otro de Marquina, que se casan días antes por poder con sus concubinas, para seguramente arreglar el tema del testamento. Entonces, imagínate ese lado humano, el cual ellos saben que pueden morir, como que ocurrió, además de una forma muy gloriosa. O sea, eso es lo que refleja. Y creo que a esas alturas del tiempo, ese famoso carajazo de Avaroa, que lo aprendemos desde el colegio, tenemos también que mostrar la otra, que a mí me gusta más la otra frase de Avaroa, que es, esto es Bolivia, yo soy boliviano y aquí me quedo. Que, claro, el carajazo la dice en un momento de mucha bronca, del combate y de la sangre y de todo, ¿no? Pero, esto es Bolivia, yo soy boliviano y aquí me quedo. Bueno, la dice unos cinco días antes, claro, porque Avaroa tenía que haberse ido, Avaroa tenía que haberse ido, a reunirse con su familia en Potosí, toda la familia, las esposas huyeron a Potosí. Los hombres se quedaron en Calama. La partida ya estaba lista. Exacto. Y Avaroa le manda a su amigo la Islao Cabrera, el nombre de fortuna, tenía su tienda, Avaroa tenía un periódico, el eco de caracoles. Entonces, ellos empiezan a organizarse, pero les da a todos sus víveres y cosas, pero algo pasó en esos últimos días que Avaroa decide estar en la defensa y como era un ciudadano notable, era un gran cazador, conocía muy bien los lugares, entonces le asignan el punto más neurológico que era el del puente de Calama. Había tres puentes, Chiuchiu, Carvajal y Calama. Hacen volar los dos puentes, pero el de Calama no. Bueno, justamente porque por ese era el lado que podía darse la defensa y no podía ese puente caer, pero finalmente cae. Bueno, son páginas de la historia donde a medida que pasa el tiempo uno va recopilando más datos y contextualizando. Precisamente en colegio nos dicen que, por ejemplo, Avaroa protegía sus intereses, pero tú estás diciendo que no, que él se comprometía con el país. Claro, eso es otro de los pecados que tenemos los bolivianos y creo que no solamente es un tema boliviano, es un tema iberoamericano. Eso pasa inclusive en España, es una herencia que la tenemos nosotros de siempre hacer barro inclusive de nuestros héroes o prohombres. A ver, hagamos un estudio lógico, es importante en el análisis histórico usar un poquito la lógica. Avaroa era un terrateniente como muchos otros, es más, el 80% del grupo de empresarios, pequeños empresarios, empresarios medianos como Avaroa, se van a un lado, se van a Potosí, otros se van al lado chileno, pero otros se van a Potosí, se van al norte, van incluso al Perú, y no se meten. Justamente los que tenían propiedades son los que deciden no meterse. Avaroa se ve que, porque Avaroa perdió mucho, una cosa es meterte a una refriega, y no digo que no, digamos lo que ocurrió en El Alto, en 2003, cuando gente que va a morir, pero porque no tiene nada que perder. Pero Avaroa tenía muchas propiedades, tenía un periódico, tenía concesiones mineras, era un notable de la época, y hay algo que esos días previos él decide quedarse y casarse y arreglar las cosas, porque había un sentimiento de bolivianidad. Ahora es muy complicado cuando hablamos del siglo XIX hablar de bolivianidad, porque la bolivianidad de nosotros del siglo XXI es muy diferente al siglo XIX cuando no había vinculación caminera. El contexto de 1879 implica un país desarticulado, no había comunicación. 30 años antes, con Ingabi, Bolivia estaba a punto de ser desmembrada, entonces, imagínate, eso es lo más notable de esa generación de hombres, porque luego, no solamente es Calama, luego después van a haber otras acciones, donde inclusive, y esto que hemos atalizado lamentablemente, hasta la parte de la oligarquía, la oligarquía boliviana, sobre todo la terrateniente, también actúa dignamente, se endeudan, venden sus terrenos, sus propiedades, para inclusive crear regimientos, pero es parte de toda esa visión decimonónica. El sentimiento, justamente el sentimiento decimonónico de la patria de Bolivia, el sentimiento de patriotismo, se expresaba de una forma completamente distinta, y Avaroa es precisamente el prohombre que demuestra que ese sentimiento se hace realidad al quedarse en Calama. Voy a cambiar un poquito de tema, sé que voy a mezclar las cosas, pero, la guerra, perdón, la batalla crucial de la guerra del Pacífico, tú tienes una teoría interesante sobre este tema, que me gustaría que la compartas con la gente. Bueno, la batalla para los bolivianos, sin duda alguna, es la alta de la alianza, ¿no? Onde los tres ejércitos, lo mejor los tres ejércitos se reúnen y se unen, hicieron un concepto napoleónico, o sea, unir fuerzas, tanto el ejército aliado, que conformaba Bolivia, y Perú, deciden unirse en una gran batalla y enfrentar a Chile. Ese concepto que se da en 1880, debía haberse dado ya en 1879, pero lo que pasó es que ese gran pecado de la alianza boliviano-peruana, cuando Daza, y eso es algo que hay que reivindicar con Daza, cruces y sombras, pero Daza fue extremadamente leal con el Perú. A desmedro de Bolivia, Daza va heroicamente, se encuentra comprado en Tacna, le entrega a las tropas bolivianas, ¿y qué hace el Perú? Porque en ese momento el comandante supremo de la guerra, del ejército aliado, era Ignacio Prado, el presidente del Perú. Al año siguiente iba a ser un boliviano, recae sobre Campero, pero en el 79 era Ignacio Prado. Empieza a desperdicar regimientos, regimientos por toda la costa, por eso es que llega, por ejemplo, la acción de Pizagua, y están regimientos pequeños, regimientos cochabambinos, de coro-coro, totalmente desarticulados, y eso pues va a hacer que la campaña del 79 hasta antes de la otra organización fracase. ¿Hemos sido particularmente injustos con las operaciones militares durante la guerra del Pacífico, desde la perspectiva boliviana? En gran parte sí, y hoy cada vez se confirma más que la teoría de un gran visionario, que era el ministro de Instrucción de Daza, que él no era militar en la civil, don Julio Méndez, Julio Méndez tenía una teoría muy interesante, le decía, señor presidente, no vayamos al Perú, hagamos lo que nuestros padres, lo que nuestros abuelos hicieron en la guerra de la independencia, hagamos guerra de guerrillas, hagamos de Potosí nuestro cuartel general, hagamos guerrillas, en eso somos muy buenos los bolivianos, o sea, las guerrillas son parte de nuestra esencia boliviana, hagamos, golpeamos a Atacama, ataquemos a los chilenos, nos reabastecemos realmente Potosí, y de esa forma no decía que íbamos a ganar la guerra, pero por lo menos se podía haber alargado unos buenos años. Pero también lo cierto del análisis, porque es un análisis del año 79, 80, del siglo XX, lo cierto es que hoy día, siglo XXI, podemos hacer un análisis más cabal, en vista en que ahora sabemos que Chile quiso la guerra no con Bolivia, la guerra Chile la quiso siempre con el Perú, y cuando Chile inicia su campaña hermamentista, cuando el Perú nacionaliza su guano y su salitre, entonces ese mito del Perú, sobre todo que por culpa de los bolivianos irresponsables, la culpa de los 10 centavos, el pobre Perú tuvo que entrar, no es así, lo cierto es que hoy día vemos que el objetivo fundamental, único, en realidad casi, de Chile era el Perú, ¿por qué? Porque el 75% del guano y su salita estaba en el Atacama, pero en el Atacama peruano, y solamente un 25% en el Atacama boliviano. Perdón, pero en todo caso el tema de los territorios bolivianos le han sido muy provechosos a Chile. Por su país. No, claro, imagínate los gores que han ganado. Pero no lo pensaron en este momento. No, no, seguramente no, fue muy beneficioso. Cuando, no olvidemos que inclusive Chile cae en un ostracismo, una pobreza, hay un trabajo que se llama el sueldo de Chile, cuando miles de chilenos se pulvieron por dioseros, porque Chile los abandonó a esos héroes, a esos descombatientes chilenos. Correcto. Pero ellos no se habían dado cuenta en ese momento del cobre, lo que iba a ser el sueldo de Chile, como lo dijo Allende. Pero eso se dieron cuenta la siguiente generación. Así como hablábamos esta mañana con María René, así como los bolivianos nos dimos cuenta que habíamos perdido el mar recién en la Guerra del Chaco. Ahora, precisamente en ese orden, ¿qué representa para Bolivia el fallo de la Haya, siendo que nosotros cerramos, o sea, siendo que nosotros cargamos con la Guerra del Pacífico por generaciones? ¿Es el cierre, como decía Brockman? Sí, yo al principio hablé con Robert y le comentaba eso, creo que hoy día ha terminado la Guerra del Pacífico, hablábamos en algún momento. Creo que hoy día, con una mirada un poquito más hacia la perspectiva, y va a tener que ser a largo plazo, a la larga, podemos decir que hemos caído en un agujero negro. Y hoy día no me animaría ya a decir que ha terminado la guerra. Por supuesto. O sea, para nuestra generación, por supuesto que sí. Pero serán los cientistas sociales, no ni siquiera de la próxima generación, nuestros hijos, los de la subsiguiente, los que recién nuevamente reabrirán el debate, como ocurrió en 1904. En 1904 nadie quiso hablar, hasta lo de la Liga de Naciones de 1920. Y es parte del proceso histórico y de la perspectiva histórica aquí en la China. Se necesitan por lo menos 30, 40 años. Hoy día podemos hablar muy tranquilamente y con cierta fundamentación de la dictadura, digamos, mucho más del Chaco, porque inclusive ya han muerto los excombatientes. Ya podemos tener una mirada objetiva. Para que haya un análisis objetivo, los actores de ese evento, en este caso, hablando de lo del primero de octubre de 2018, del año pasado, nosotros no seremos nuestra generación, estaremos bajo tierra, no seremos los llamados a hablar al respecto. Un comentario ineludible sobre este tema. Habremos perdido la posibilidad jurídica de sentarnos con Chile para negociar el mar por el fallo de la Haya, pero no hemos perdido, en ningún caso, ni debemos perder la posibilidad histórica y política de seguir manteniendo nuestra posición... Reivindicaciones. Reivindicaciones. Voy a venirme un poquito más aquí, dejando un poco el siglo XVIII atrás, Pablo. Y es importantísimo para comprender el tema en el que acabamos de entrar, que Chile pues tiene y ha generado, el propio Chile a través de comunicaciones oficiales, de cancilleres, de presidentes, la necesidad de negociar con Bolivia, que ha podido ser negada en el fallo de la Haya, es evidente, pero Chile ha generado durante 70, 80 años, esta posibilidad. ¿Es evidente esto? Bueno, los buenos oficios, las conversaciones siempre han estado. Que otra cosa que no se llega, tal vez, eso tal vez fue el mayor sopapo para cuando se leyó el fallo, que no haya habido la documentación que respalde eso. Evidentemente esto es un juicio. En un juicio se necesitan pruebas. No es solamente que dice o que se sentaron, o sea, se necesita documentación. Los abogados, yo no soy abogado muchas veces, pero los abogados saben que se necesitan pruebas, ¿no? Entonces, había, había, el abrazo de Charaña no es, no es un invento, está ahí, ocurrió, pero bueno, ¿dónde están pues los documentos? ¿Dónde están? Eso es parte de las enseñanzas que debemos sacar al futuro. Creo que nosotros, y bueno, haciendo un vis-a-vis, creo que Bolivia jugó a una visión de hacer el tema judicial, en cuanto a que nosotros nos fuimos, me parece, es mi opinión, muy humilde, me parece que nosotros fuimos al tema de irnos en justicia, o sea, por justicia nos corresponde, o sea, no es un justo que nos hayan quitado, pero una cosa es la justicia y otra cosa es el derecho, y Chile ganó, porque hay que decir Chile ganó el juicio en derecho, entonces lo que nos muestra es que en el mundo todavía sigue imperando el tema del derecho, evidentemente es injusto lo que le pasó a Bolivia, le quitaron, pero el derecho es que nosotros en 1904 pusimos un candado, o sea, tanto Bolivia y tanto Chile, por supuesto, en circunstancias muy difíciles, por supuesto. ¿Cuáles son los mitos de la guerra del Pacífico? En alguna ocasión hemos hablado de este tema, que hay que desmitificar de la guerra del Pacífico, si podemos hacerlo lo más sintético posible, yo y muchos alumnos de primaria y secundaria te lo agradecemos. Bueno, yo pienso que justamente como estamos en vísperas del 23 de marzo, que es la recordación de esa épica defensa, épica, muchos la paragonan con el tema del álamo, claro, salvando distancias, de un grupo de hombres que saben que van a morir, y que pese a eso es una, militarmente podría decirse, es una defensa de reducto sin idea de repliegue, sin intención de repliegue. Lo cierto es que, por ejemplo, Avaroa, el tema de Avaroa, que estaba defendiendo las tierras, o que era un terrateniente, eso es muy complicado. Imagínate que aprovechar aparte el mito de hablar sobre el tema de cómo se escribe Avaroa, porque a raíz de algunos artículos está surgiendo nuevamente el debate, en el premio Eduardo Avaroa, en el monumento de Eduardo Avaroa, está con Bela Vial, pero las cartas y la documentación que yo personalmente la he visto, y que están ya más publicadas por muchos autores, Avaroa escribía con Bela en Tira Vial, entonces eso es lo que importa, o sea, cómo escribías tú, Ramón, María René, Mario, o sea, cómo escriben ustedes, eso es lo que debe imperar para tener la historia de la posteridad. Pablo, hombres tan insignes como Andrés Bello y otros, veían en la Alianza Perú-Boliviana un gran peligro, y su objetivo a través de diferentes acciones fue destruir esta alianza, destruir esta alianza. Con el paso del tiempo se pueden analizar acciones precisas. ¿Qué ha pasado con Perú? ¿Perú ha sido nuestro aliado, nuestro amigo, o ha jugado estrictamente a sus intereses? Bueno, hay que partir de una premisa, los pueblos no tienen amigos, solo tienen socios, y son coyunturales. Me viene a la mente, nosotros tanto hemos satanizado a Argentina en la guerra del Chaco, Argentina estuvo del lado de Paraguay, hasta 1936, en el 37, el 38, cuando hablamos de objetivos, está al lado de Bolivia, y eso los bolivianos conocemos muy poco. Entonces te muestra un país que en un momento está al lado de una visión, de gobierno, de un gobierno, y no es lo que hoy día ocurriría en relación Bolivia-Venezuela, este uno o este otro, o cambien de gobierno. Eso ocurriría en el 19, por supuesto. Pero lo cierto es que el gran geopolítico chileno, Diego de Portales, decía Chile, perdón, decía lo siguiente, Bolivia y Perú siempre juntos van a ser más. Porque son muy parecidos. Claro, y porque son más grandes los dos unidos. Entonces, para Chile era una cuestión no por odio a Bolivia, no por odio a Perú, era por sobrevivencia, por geopolítica, esos son los dictados geopolíticos, universales, que tenía que destruirse esta unidad perú-boliviana. Hay un hecho muy interesante, en 1841, cuando Bolivia gana la guerra de 1841, que termina con la batalla de Ingabi, con la cual Bolivia le derrota. Si hacemos un análisis desde el punto de vista histórico, histórico, es una victoria para Bolivia. Y ese día, para mí, debería ser un feriado. Claro. Pero inclusive Copacabana, es muy poco, uno sabe, Copacabana pasa definitivamente a Bolivia, a partir de esa guerra. De las grandes batallas, en las cuales el ejército boliviano ha ganado, como hay muchas, y que la historiografía las minimiza. Pero es una victoria, desde el punto de vista histórico, del hecho. Pero, si este mismo evento lo analizamos desde el punto de vista geopolítico, podemos decir que es una derrota. ¿Por qué? Porque esa victoria estaba enterrando la Confederación Perú-Bolivia. A tal punto que en Santiago de Chile, esa batalla se da el 18 de noviembre, el 19, hay un gran baile, una fiesta en Santiago de Chile, celebrando la victoria de Bolivia, contra el... Sobre Perú. Porque se habían destrozado ese cucu, ese fantasma que era la Confederación. Y también, ese es otro mito, porque, imagínate, la batalla se da el 18 de noviembre, y el 19 en Chile se han enterado. Entonces, como dices, treinta y pico, casi cuarenta años después, que un chasqui esté corriendo, y se tarda una semana, cuando ya los servicios de correo ya existían. Estamos hablando de 40 años antes, al día siguiente, ya se sabía en otro país, el resultado de una batalla. Juancito Pinto, y hay otras historias más pobres. Hay otros mitos, el hecho de que el 14 de febrero, mientras Bolivia soportaba en Antofagasta la invasión de Chile, en Palacio de Gobierno había una gran fiesta, e Hilarion Daza, prefirió seguir la fiesta, y no atender esa demanda. Yo quiero ver este tema, partiendo además de un hecho reivindicativo de este presidente, que ha sido tan militariano, y tan venido a menos, que ha sido el único presidente que ha vuelto, y ha enfrentado, por voluntad propia, la posibilidad de un juicio de responsabilidades en Bolivia. Él vivía en Francia, volvió, y lo mataron. Y Daza vino a enfrentar su juicio de responsabilidades. Ya había sido sobreseguido cuando él estaba en Francia. Ha sido muy... Mira, cuando ocurre el tema del juicio de responsabilidades, que se da a los 10 años de la guerra del Pacífico, obviamente empiezan las facciones. Uno de los que fue durísimo con Daza, que era su enemigo político, fue nada más y nada menos que el defensor de Calama, donde... Cabrera, ¿no? Cabrera. Ladislao Cabrera. Ladislao Cabrera lo ataca porque, dicen, no quiso, y textual, no le dio la gana, sigue con estas palabras, no le dio la gana al presidente Daza de mandarnos tropa a Calama. El coronel Raimundo Flor, perdón, Raimundo González, más conocido como el Pachacha González, que estaba sentado con el regimiento de Guilherme, en Potosí, le pedía al presidente Daza que mande a las tropas para que los civiles no estén solos para enfrentar a Chile, o al ejército chileno. Lo interesante con Daza es que le hemos dado más palo por la retirada de Camarones, creo que yo en su lugar hubiera hecho lo mismo. O sea, es para mí una pena menor en relación, por ejemplo, a haber abandonado a su suerte a los de Calama, por ejemplo. Entonces, inclusive vemos cómo hemos, algunas cosas, hemos sido muy indulgentes con Daza y otras no. Ahora, lo que decía Mario, en referencia a la famosa fiesta, el famoso carnaval, hemos encontrado, y yo he encontrado, no está en mi último documental, porque eso es el último documental de hace unos ocho años, pero recientemente hemos visto un periódico de Potosí del sábado, de carnaval, que suspenden un baile en la casa de una señora homista. Se suspende la mascarada de carnaval por los hechos acontecidos acontecidos con Chile. O sea que, la sociedad boliviana de alguna forma ya sabía, eso de decir que, de repente, la gente, se enteró el miércoles de ceniza, de chaqui, no, no, o sea, el pueblo boliviano sabía. Y aquí una reflexión, utilizo esto del tema de las pasarelas en Oruro, cuando se cayó la pasarela, cuando, me acuerdo, el ministro Grux, creo que suspendieron, dijeron, ya no va a haber más carnaval, la gente dijo, vamos a seguir bailando. Claro, el ministro de Cultura. Claro, yo me imagino, yo me imagino, yo me imagino, yo me imagino que si Daza hubiera tenido la osadía, entre comillas, de suspender el carnaval versión 1879, creo que el pueblo se hubiera levantado contra él. Habría acabado como Villarroel. Sí, o por lo menos, o por lo menos no hubieran hecho caso. Y eso es importante porque decimos que él ocultó, no es así. El pueblo, el pueblo boliviano no osa. No, él no, o sea, yo tengo una posición muy crítica con Daza, muy, muy crítica. Ya hay que ser crítico con Daza. Ok, nos hemos enfrascado en discusiones a propósito de ello, pero yo creo que él no asumió, no asumió su liderazgo, su mandato, su presidencia, frente a un desafío tan grande, a una afrenta tan grande, nos invadieron. Yo, yo creo que, yo no sé quién para combinar, pero yo creo que la mancha más grande de Daza es no, es haber abandonado a los de Calama. Claro. ¿Y por qué no mandó tropas? Porque él temía un golpe de Estado. O sea, todos los gobiernos en ese momento se hacían golpes de Estado. Si él mandaba a los colorados, el primero de línea, mandaba, se quedaba sin guarnición en la paz, era posiblemente blanco, hubiera sido posiblemente... Pero hoy teníamos mar. ¿Cómo que, como que, tampoco? El mar, el mar se perdió, el mar se perdió con el Tratado de Alianza de 1873. Cuando Bolivia se une con el Perú, yo creo que ahí Bolivia perdió la Guerra del Pacífico. Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un placer con usted. Ramón, María Sané, Marito, un placer, encantado de estar con ustedes. Volvemos enseguida, no se ve bien.